Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Maokai Top, vamos a ver qué tal chicos, más tiras y runas en la descripción, como siempre, estamos en un arranque flex, estamos jugando aquí con Darky y con la tía esta, con Nath, así que nada chicos, vamos a ver qué tal, hace mucho no juego con Maokai, aviso, hace bastante no juego con él, pero bueno, si juego con Maokai es por esto, no, ¿qué era? No, esta tampoco, no, ríete, a ver cuál era, ahí está, soy fan, voy a tanquear un poco, que siendo Twitch Kunga, hostias, un poco nadie se lo robó, por cárcel, voy a perder algún minion, pero bueno, te va, vale, no, no, ¿estáis en bot los dos? Ah, ok, 3 AD, a ver qué tal, creo que te salga bien, si no te reporte, ya está, no te rayes, vale, bien, buena. Mentira eso, ¿eh? Y empecé, ui, empecé con Anilla de Doran, porque creí que podría jugarme un poco más agresivo, pero es que también, siendo Trinda, los dos somos amales, así que, no sé, no sé. El puto minion, mierda. Chaval, te lo recibo. Pi, 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 es nivel 3, hay que tener cuidado. Mmm, qué mal, le he perdido el gordo. Vale, viene Twitch aquí. Hace bien gankeando hasta antes de que tenga la ulti echando Maokai en buena línea. Con mi W y eso, le paramos en Zerogama. Uu, es que no, venga. Vamos a maximizar la Q. Uu, voy a picar en la nariz. ¡Bah! ¡Bah, vale! Eso, hago guapa. ¡Bah, vale! Creo que... Uy. Cuidado ahora, eh. ¡Bah! Lo siento, a ver si va a estar en el juego muy de parte. Vale, a ver que hagas el gordo si o si antes de irse Nos dejaría un gatito que salga grandecito Joder, da todo el mal rollo este gato, eh Parece que está ahí dopa ¿Qué se ha tomado? Sí, vamos a empezar por esto, decantéis, ¿no? Vale, va a frisear, creo Pues no Pues sí Nada, su línea va a terminar puseando Va, va, perfecto Ey, un besito panda Tan 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 Trinda no tiene F, a ver si puede subir Twitch, vamos a recordárselo, ahí está, ven los dos minions y encima damos a Trinda, que mola esta game de Maokai, en serio, yo creo en la mejor del juego, vamos a guardarnos la Q para cuando haga la E, porque si no, si abre a Piu, 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 Tiu, irse más fuerte por favor No, no, a mi no me pierde nada Vale, se está haciendo el red tweet A ver si puede subir a top Bueno, con un trinda ya tiene la ulti Ya no me gusta nada Que tengo cuidado que no tengo El gordo El gordito mío Bien, perfecto Me quedé gordito ¿Cuánto más farm? Lleva 59 Bueno, para ser trinda y tal Joder, no es lenta también Voy a intentar Ahí está Vale, buenísimo Bueno, chicos Yo se dejé como Alkai Yo sinceramente no Prefiero incluso no llevarme kills Prefiero dejárselas a la otra del equipo Me ha hecho bien quedándose Ahí Voy a pear esto Y ya que no nos llega para otro Pues botitas Tengo TP Vale, voy Voy, 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 voy Hay un puto conmigo Voy, 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 voy Ay, esa E3 Muy fea Justo le jodí Sub de doble Quédatela tú, ¿vale? Vale, está bien Ha sido medianamente worth Por un momento, tío He dicho Se me ha quedado el sub por mierda Jajaja Claro que a ver con 3 a veces Tampoco Gracias Siempre me insulta Jajaja Pero es con amor Lo sé, lo sé Vamos a Drake Chico, Drake, Drake Venid, venid 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 Pero eso es ganchito No te has que pushar y tal Nosotros venid Que yo me tengo que ir rápido a top Va a ser menos Ya que estoy aquí Pues nos hacemos un Hostia Vale, podéis ir, ¿no? Vale, buenísimas, chicos Joder No te han quedado yo Ni no O me pira base ya Lo único es top Pero bueno Hay cosas que pasan, chicos Hostias Hostia es la otra No te creo Tengo la W Y esa mierda, ¿no? Creo que me merecía esos gritos O sea, de verdad Se lo jodí Pero no me digas que esa japa Joder Qué asco Creí que lo podríamos matar Sí, lo único es Trindal No me gusta ¿Esto piso hasta dónde me va a seguir? Coño, con los amigos Sí, vamos a intentar llegar a esto Total Me lo va a tirar ya Trindal Así que Hay que tirar esto, ¿eh, tío? Joder Va a una velocidad Me ha caído la hostia, ¿eh? Joder Me voy a jubilar aquí Dándole a la torre Una hostia Vamos Coño ¡Wii! Ah, hay que romper esto Sí, sí Joder, no me jodas, tío Creí que podríamos romper Bote Vale, ese se ha ido Joder No sé por qué se me va el click Cuando le doy a la mierda esta Se me va manzo El ratón ¿Ves? Es que se me va Que flipas Se me queda pillado ¿Qué coño le pasa al ratón, nacho? Pero eso no lo hace Eso, ¿no? Ni puta idea No, me he perdido el gordo No, no, si me hacemos a la roble, ¿eh? ¿Ves? Trinda está por ahí, eh, chicos Cuidado Vale, muy buena Buenísima Joder lo que mete panta, macho La hostia Vas ahí Dale cabezazos al teclado ¡Di que sí! ¡Vamos! Esos cabezazos Buenísima Qué puta Le da con ganas, ¿eh? Va, qué mierda Pim 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 Si cabezazos, no ¿Van a ir unsbanago? No, no, no Que no Que no dices Tiene 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 Cuidado Trinda, chicos Trinda, Trinda, Trinda Que me he quedado pillado, coño Que me he quedado pillado Cago en la puta Cago en la puta Maldito gordito Que me he quedado pillado No, no, no Lo has visto, ¿no? Muy buenas, chicos Tengo TP, tengo TP Coño Tú, a ver, vamos a ver Caís, caís Porque nadie había ido a por este Esto hizo unas mierdas Bien, coño, bien Me da cada asusto La tía está con los Con las risas, gritos Me da miedo Es que me ha hecho gracia Porque me ha pillado Es carne Justo le metió la Q Y claro, pues Me ha pillado Pero como si no Me ha pillado la capa Ya, bien, bien Ya, bien, bien Pues no No ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale Vale, vamos a intentar tirar eso Dejo que me enseñe un gatito Que se dope con las hierbas Y ahí está Vale, estoy tirando esto, vale Va, Trinda por aquí, que asco Comprate, amigos, Trinda Aquí está molado, Dark No veas No, 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 Hell Llegó muy fuerte Joder Dale, 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 aprovecha, aprovecha Aprovecha No, 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 no Oh, lol, lol LOL VAMONOS Jugadate, eh Ha estado bien, ha estado bien Chicos Ha estado bien, eh Ha estado bien Cuando suba este gameplay Cuando lo suba al canal Quiero que me dejéis en los comentarios Momentazo el de... Y el del momento Con sus minutos y eso Confío en vosotros, chicos Confío en vosotros Vale, a ver Vamos a pillarnos Viendo el equipo enemigo Solo tiene un AP Los demás son ADs No, vamos a pillarnos esto Sí, vamos a pillarnos esto Ya que vamos tan bien Dentro de lo que cabe Más eso es jugar haciendo flippushes, a mierdas TURUTU TURUTUTU 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 TURUTU 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 Buenas chicos, buenísimos Buena Q Es ADC Medio support Dígues ahí TURUTU 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 NOOO TURUTU 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 Vale, rompo esto ya Vale, perfecta TURUTU 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 ¿Qué esta pasando? ¡Oh! Dejad a alguien un gato, ¿vale? Por si os intentan hacer la envolvente y esas mierdas. Sí, hay que tener cuidado porque nos van a venir todos. Tengo la última y esa mierda, en serio. Tengo TP, ¿eh? ¡Ay, puto, coming! ¡Ay, puto, coming! Pero, Pante, ¿qué haces, tío? Pante. ¿Tú creíces, el chaval? ¡Venga, Morgana, te espero! Tengo ulti, ¿eh? Muy mal, chicos, muy mal, ¿eh? ¡Aquí falla! ¡Chicos! ¿Qué hace? Por si acaso, yo creí que iba a saltar para allá. ¡Mira, gatito! Cuidado. ¡No, no, que te va a tirar! Vale, ha jodido la ulti, ¿eh? Te lo paro, te lo paro. Intuí, intenta escapar a ver si... ¡Ah, 3! ¿Por qué te has metido tú, tío? Si era de morirme yo, no tú también. Hay siempre que intentar escapar y dejar al tanque ahí, solito. Así me gusta, que me ayudéis a mantener... ¡Hombre! ¡Hombre! Yo doy mi vida. ¡Hombre, marcado! Lo sé, no sé. Obviamente no. ¡No, no, no! Y se va a parar ya, o sea... ¡Cago en la puto! Creí que le podría pillar en el aire. ¡Qué mierda! ¡Cabrón! ¡Más yo va a tener flash! ¡Qué pena! ¡Coño! ¡Uy, te voy a abrir! No, no puedo hacer nada ahí. ¡No! ¡Ah, qué cabrón! Quería pillar al otro, pero bueno. No funcionó. Ahora hay que intentarlo. ¡Y tal, coño! Vale, vienen todos por ahí. Pinguear, cabrones. Nah, me han por culo. No, vale. Por cierto, chicos, algo que no os he dicho. Ya sabéis que Maokai la cula tiene... Es recta y tal, pero también tiene un área, ¿vale? Circular. Así que jugar también con eso. Así deis a los de delante y a los que están debajo tuyo. Ah, ¿qué te ha sido? ¿Me manejáis? Me vendría bastante bien. Jódete. Eso es el que ya he quitado. Toma. ¿Puedo tirar ulti, eh? No, a ver si que... Ahí. Que no se mueva nada. Perfecto. ¿Qué hace Panty? ¿Qué hace Panty? ¿De dónde va? ¿Motivado? Con lo bien que había salido eso. Con lo bonito que había salido. No, vámonos. ¿Qué tal, coño? Sí, sí, tú. Como gana. No, no puedo hacer nada, ¿eh? Mi planeta me llama. Vámonos. Ahí está muy buena, tío. ¡Wow! No me ha matado. Hostia. Lol. Coño. Está muy alta la música, ¿no? Sí, está muy alta. ¿En serio? Pues yo la escucho súper bajita, tío. ¿Qué me hicieron los demás? Vamos a vender esto. Vale, ya tengo el ZZ. Hay que usarlo ahora con cabeza. El ZZ como segundo ítem no es que me mole mucho, pero si se usa bien. Desde que le hicieron el rework al ZZ este, bueno, el rework del cambio, y más. Hay que usarlo muy pegado a la torre enemiga. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me ponéis un nuevo nervioso cuando se ponen estas reyes así porque así. Ahí, yo me río. Sí, sí. Me río por... Estrasadas. Hola, ¿no te ha ido? Toma ZZ, ¿verdad? Voy a toba a ponerlo, ¿vale? Y los dos a mí. Vale, quedaos ahí, ¿eh? Que no vengan para acá. Cuidado, cuidado. Encima la maldita line, ¿eh? ¿Qué ha pulsado esto? Qué pena. Vale, buenísima, chicos. Tengo TP de esas mierdas. Vale, muy buena, chicos. Good job. Good job. Tito, que anda, yo. Ya lo estoy. Vale, se ha roto todo, ¿vale? Coño, están todos vivos. Yo creí que están muertos algunos. Una mierda. Una puta mierda. Ah, este me ha muerto. Quiero besar. Quita, coño. Quita, coño. Joder, qué de mierdas. Que os jodan. Vamos a hacerles perder el tiempo. Hola, Morgana. Nadia, guapa. Ay, mira, mira. Uy, coño, que está hasta aquí. No, Morgana, corre. Run. A ver, me tira a mí la esta. Morgana ya estaba más muerta. Muy buena. Esta suena un poco de hijo de puta, pero... Te lo quito, te lo quito. Tengo flash, tengo flash, ¿eh, 3? Así que tranqui. Si veo que eso... No tengo W, qué pena. Bueno, más bien no tengo mana. Tengo flash. Si me sale flash. Flash W, Flash W, Flash W. Vale, ahora tengo mana. Pero no llego. Creo que no llega. Oh, sí. Oh, pues sí, llega. Pringao. Vale, buenísima, chicos. Good job, good job. 3-0-9. Muy buena, chicos. Tengo ZZ, ¿eh? Yo lo veo. Y ese pero es por mi. Lo pongo aquí. Y se ha equipado mi pero. I'm puto coming. Así está. Bien. O coño, kill. Mejor. WIIIIII. Vale, muy buena, chicos. Good job. Vamos a ponerle un ward que me hace ese... Joder, iba a ponerlo yo. Vamos a ponerle aquí. Me guardo el mana. Por si nos atacan, es al menos una W. Sí, lo ZZ aquí, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Oh, buenísimo. ¡Vole! Muy buena. Qué CC, ¿eh? ¿Habéis visto la lanza como ha ido detrás de... De Rakan al saltar? Ahí se la va, hostia. ¿Eh? ¿Dónde voy? Joder, hasta su cocina. Vale, bien, buena. Good job, guys. Bueno, pues lo hago yo. No sé quién está haciendo eso, pero bueno, pues lo hago. ¡Eh, qué guapo, ¿no? La mierda esa. Mola. ¡Uh! Tenía que hacer flash. Bueno. Nada, vamos a terminar ya la partida. ¡Nah! ¡Hell! No quiero morir. Quiero hacerme un perfecto más, Eilu. Yo me pido. ¿Te deberías? Me pido a base, tengo TP. Gracias. Yo también le quiero. Que la mona es mutuo. Vale, a ver, vamos a pillarnos. Vale, si ya me ha ganado. La mayapina a mi momento, así hacemos daño esas mierdas. ¡Eh, chicos! ¡Hell! Que no lo pueden romper. ¡Ja, ja, ja! Pringados. ¡Oh! Y no me dio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ulti! ¡Piu! No, no, golfa, no. ¿Dónde vas? Toma. Buenísimo. Ahí está. ¡Vámonos! Toma. Buenísima, chicos. Bien, bien, venga. ¡Una penta! ¡Una penta moca! Yo lo veo. Penta. ¡Eh, hijo de puta! Pues pongo un ZZ, me ha sido. ¡No, que es mi penta! ¡Que es mi penta! ¡No! Morgana, que asco. Report. Ya no me puedo hacer la penta, chicos. Lo siento mucho. Por culpa de Morgana no me puedo hacer la penta. Así que... Un beso. Te parecerá bonito. ¿Eh? ¿Eh? Alguien me tiene mala, hostia. ¡Es verdad que no he muerto! ¡Hell, hell, hell! ¡No, no, 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 no! ¡Que no quiero morir! ¡Ah! Bien. Thank you. La que me ha quitado la penta, mira. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Vale, a ver. ¡Miii! 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 ¡Me encanta! Soy fan de esta Gil. ¡Ay! Me quería jugar el paquiao. ¡Mierda! ¡Eh! Vamos a terminar la partida ya, ¿no? De esas cosas. ¡Eh! Espera que vaya, ¿no? No sé. ¡Ahí un puto coming! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Vale, buena. Vale, y murió el otro también. ¿Lol? ¿Cómo ha muerto? Veneno de Twitch, no me imagino. Tú no te vas. ¡Tú tampoco! ¡Mierda! ¡Eh! Buenísimo. Ojo le quería robar la kill. 6-0-17. Está bien. Pan, 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 pan. ¡Poyi! ¡Poyi! Ese cero es mío. Antes de terminar la partida. ¡Ulti! ¡Mierda los gatitos! ¡Mierda los gatitos! Me encantan. Pues nada, chicos. La verdad es que es una partida. Ahora hemos jugado bastante bien. Así que ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike. Dejadme la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.